En la clase de hoy vamos a ver la segunda parte de la deducción natural en lógica de primer orden. En la primera parte ya vimos las reglas del cuantificador universal y las reglas del cuantificador existencial, tanto las reglas de introducción como las reglas de eliminación. Lo que hoy vamos a ver son demostraciones de equivalencia por deducción natural. Algunas ya las habíamos anticipado en el tema de las semánticas de la lógica de primer orden y vimos que algunas no se cumplían. Para las que no se cumplían bastaba encontrar un contramodelo. Hoy vamos a ver las que sí se cumplen. Ahí no se puede hacer mediante modelos y necesitamos una demostración. Las reglas que me refiero son, la primera es la generalización de las leyes de Morgan, la negación del cuantificador universal, es equivalente a decir que existe un elemento que no cumple la propiedad. Y la segunda generalización de las leyes de Morgan, también es para el cuantificador existencial. Decir que no existe un elemento que cumple la propiedad es equivalente a decir que para todo elemento X no se cumple la propiedad. Después vamos a ver las tres, que el cuantificador universal se distribuye sobre la conjunción, pero no sobre la disyunción, eso ya lo habíamos visto en el tema de la semántica, y el cuantificador existencial se distribuye sobre la disyunción y no sobre la cuantificación. Y la última es que podemos cambiar o conmutar el orden de los cuantificadores si son del mismo tipo, es decir, dos para todos, se pueden cambiar orden, dos existen, también se puede cambiar orden, y ya vimos que lo que no se podía era cambiar un para todo y un existe. No es equivalente a decir para todo X existe un Y que cumple la propiedad, que es decir, existe un X tal que para todo Y se cumple la propiedad. Y al igual que hicimos en la primera parte del tema, en la clase anterior, vamos a ir viendo simultáneamente las demostraciones en las transparencias y las demostraciones también en Isabella. Para demostrar la primera equivalencia vamos a demostrar las dos implicaciones. Es decir, que si no se tienen, si no todos los elementos cumplen la propiedad P, entonces podemos demostrar que existe un elemento que no cumple la propiedad P. Y la demostración la vamos a hacer por reducción al absurdo. Para demostrar por reducción al absurdo que existe un elemento que no cumple la propiedad, vamos a suponer que existe un elemento que no cumple y lo que tenemos que demostrar es una contradicción, el falso. Bien, esa contradicción la podemos fácilmente encontrar si demostramos que todos los elementos cumplen la propiedad, porque entonces ya tendríamos la contradicción entre la 1 y la 8. Y para demostrar que todos los elementos cumplen la propiedad, lo vamos a hacer por la regla de introducción del para todo. Es decir, cogemos un elemento arbitrario x0 y demostramos que el x0 cumple la propiedad. ¿Cómo lo vamos a demostrar que ese x0 cumple la propiedad? Pues otra vez por reducción al absurdo. Vamos a suponer que no lo cumple. Y entonces lo que tenemos que llegar es a una contradicción. Esa contradicción es fácil de encontrar porque, como estamos suponiendo que no existe un elemento que no cumple en p, si el x0 no cumple p, entonces por la regla de introducción del existe, tenemos que hay uno que cumple en p. Y entre la 2 y la 5 ya tenemos la contradicción. Esta demostración que hemos hecho a mano se puede traducir a Isabelle de la siguiente forma. Queremos demostrar que existe un x que cumple no p de x. Bien, pues vamos a hacerlo por la regla de reducción al absurdo, que en Isabelle es la regla de la contradicción clásica. Si le decimos que lo queremos hacer por la regla, queremos demostrar por la regla de contradicción, lo que nos dice es que lo que hay que suponer es que no existe un elemento que cumple no p y a partir de ahí tenemos que llegar a falso. Bien, pues suponemos que no existe un elemento que cumple no p y queremos llegar a la contradicción. Y la contradicción que vamos a llegar, al fin de cuentas, es demostrando que todos los elementos cumplen la propiedad p. Para demostrar esto, esta propiedad, lo que vamos a utilizar es la regla de introducción del para todo. Si le decimos que queremos la regla del para todo, observar que el para todo del lenguaje se ha cambiado en el para todo del metalinguaje, que viene a decir, pues coge un elemento cualquiera y para ese elemento cualquiera demuestra la propiedad. Ese coge un elemento cualquiera, lo que hemos dicho, sea a un elemento cualquiera y lo que tengo que demostrar es que a cumple la propiedad p. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Otra vez, por contradicción. Decimos que lo queremos demostrar por contradicción y sabéis el objetivo que nos pone, bien, suponiendo que no se cumple p de a, que a no cumple p, demostrar falso. Bien, suponemos que a no cumple p y a partir de eso, con este entonces, ya tenemos que existe un elemento que no cumple p, por la regla del existe. Y utilizando el supuesto, aquí estamos utilizando el supuesto, entonces, ¿qué es lo que tenemos en ese momento? Tenemos que no existe un elemento que cumple p de x y que existe un elemento que cumple p de x. Eso, utilizando la regla de eliminación de la negación, nos demuestra falso. Con eso ya terminamos la primera demostración. Aquí terminamos la primera demostración. Y, vamos, esta demostración ya queda completa. Con esta también completamos lo que queríamos. Ya hemos demostrado el p de a y con eso, con la hipótesis, esta de aquí, la hipótesis, es que no todos cumplen p y lo que acabamos de demostrar, lo que acabamos de demostrar es que todos cumplen p. Si lo unimos, la hipótesis, lo que acabamos de demostrar, entonces, otra vez, por la regla de eliminación de la negación, ya tenemos el falso. Y eso concluye la demostración. Esta ha sido la demostración detallada porque en todos los pasos hemos estado indicando la regla que estamos aplicando. Podemos quedarnos solo en la estructura, quitar los detalles de la regla que estamos utilizando, y veis que solo es la estructura de la demostración anterior. También podemos hacer la demostración simplemente por, de manera automática. Si hacemos la demostración de manera automática, bien, lo único que voy a decir es que vamos a usar la hipótesis y que aplique el método automático y con eso ya está la demostración. Bien, ya hemos hecho la demostración de la primera implicación. Vamos a hacer ahora la demostración de la implicación contraria. Es decir, suponiendo que existe un elemento que no cumple p, hay que demostrar que no todos los elementos cumplen p. Bien, aunque aquí lo he puesto por reducción al absurdo, en realidad me podría haber quitado un paso, se podría hacer directamente más simple por introducción de la negación. Pero en fin, lo que hacemos es suponiendo lo contrario, entonces tengo que llegar a una contradicción. ¿Cómo? Bien, para llegar a la contradicción lo voy a hacer por eliminación del existe. que hay en el 1. Para eliminar el existe cojo un elemento cualquiera de x0, supongo que ese x0 no cumple la propiedad p y con eso tengo que llegar a una contradicción. Bien, la contradicción sería demostrar p de x0 porque si lo que estoy suponiendo es que x0 no cumple p y demuestro que x0 cumple p, pues ya está. Y demostrar que x0 cumple p es inmediato porque si aplico a la línea 2 la eliminación de la doble negación ya tengo que todos los elementos cumplen p y por la regla de eliminación del cuantificador existencial pues ya tendría que el x0 cumple p. ya digo que se podría haber hecho la demostración más simple directamente con la eliminación de la negación y eso es lo que voy a hacer en la demostración de Isabelle. bueno, la aplicativa me lo salto y vamos a hacer la demostración como os había comentado con la regla de la introducción de la negación para la regla de la introducción de la negación lo que tengo que quiero demostrar es que no todos cumplen no todos cumplen la propiedad p y la regla lo que me dice bueno, pues suponiendo que todos cumplen la propiedad p que es lo contrario de lo que quiero demostrar llega a falso supongo que todos cumplen p a partir de todo de bueno ahora lo que voy a hacer es obtener usando la hipótesis usando la hipótesis puedo obtener un elemento que no cumple p eso es simplemente por la regla de eliminación de la existencial por otro lado como hemos supuesto que todos cumplen p o la regla de eliminación del para todo el a también cumple en p y si por un lado tengo que cumple p y por otro que no lo cumple no cumple p y cumple p entonces ya tengo falso por la regla de eliminación de la negación en la demostración detallada puedo quitar los detalles y me quedaría simplemente la regla estructurada mira que aquí como siempre si no pongo con qué regla voy a hacer la demostración y sabe a partir a partir de la forma del objetivo infiere que lo voy a hacer simplemente por la regla de introducción de la negación y la demostración automática pues es igual que siempre se hace de la misma forma sin problema una vez que hemos hecho las dos las dos implicaciones podemos demostrar la equivalencia utilizando como lema los dos casos anteriores el lema 1 y el lema 2 y simplemente por la regla de introducción de la doble negación en Isabelle ¿cómo se hace? bien pues es una traducción similar ¿cómo voy a demostrar esta equivalencia? por la regla de introducción de la doble negación y me pone que tengo que demostrar los dos casos en el primer caso supongo que no todos los elementos cumplen P y lo que tengo que demostrar es que existe uno que no cumple P pero eso lo tengo simplemente por la regla del caso A y lo mismo a continuación suponiendo que existe uno que no cumple P tengo que demostrar que no todos cumplen P pero eso lo tengo también inmediatamente por la regla y también lo podía haber hecho automáticamente sin ninguna de la regla pero bueno lo que se trata es de ver cómo cómo podemos aplicar la regla de la deducción natural vamos a ver la segunda de las propiedades la segunda de las equivalencias que queremos demostrar es la propiedad distributiva del cuantificador universal sobre la conjunción y como en el caso anterior la equivalencia la vamos a dividir en dos implicaciones primero suponiendo que para todo X se cumple P de X Q de X hay que demostrar que para todo X se cumple P de X y para todo X se cumple Q de X la demostración como el objetivo es una conjunción lo vamos a hacer por la regla de introducción de la conjunción entonces lo que tengo que demostrar es que todos cumplen la propiedad P y que todos cumplen la propiedad Q para demostrar que todos cumplen la propiedad P lo vamos a hacer por la regla de introducción del cuantificador universal que significa que cojo un elemento cualquiera y para ese elemento cualquiera tengo que cumplir que demostrar que se cumple la propiedad bien pero a partir de la premisa puedo deducir que la conjunción de Xero de P de Xero y de Q de Xero por la regla de eliminación del para todo y por la regla de eliminación de la conjunción la primera regla ya tengo P de Xero y la otra se demuestra prácticamente igual utilizando en lugar de la primera regla la segunda bien la traducción de esta demostración a Isabelle es también simple porque decimos que queremos hacerlo por la regla de la introducción de la conjunción nos pone los dos objetivos para demostrar el primer objetivo este es el que hay que demostrar lo vamos a demostrar por la regla de introducción del para todo otra vez observar el cambio del para todo del objeto en el para todo del metalenguaje bien pues lo que nos está diciendo es coger un elemento A y hay que demostrar que ese elemento A lo que hay que demostrar es que ese elemento A cumple la propiedad pero una vez que tengo el elemento A usando la hipótesis tengo que PDA y QDA por la regla de eliminación del para todo bien y una vez que tengo esta conjunción puedo demostrar simplemente PDA por la primera regla de eliminación de la conjunción y la siguiente implicación pues igual y podemos ocultar los detalles mira que la regla la infiere y esta regla también la infiere los detalles de que regla estoy usando pues Isabel también lo puede completar eso es lo que se dice se deja para un top bueno pues se deja esos detalles para que Isabel lo complete se puede dejar todavía muchos más detalles porque como siempre esta demostración también se puede hacer de manera automática bueno pues vamos a ver cómo se hace la demostración de la segunda implicación de derecha e izquierda vamos a suponer que todo X cumple la propiedad y todo todo X cumple la propiedad P y todo X cumple la propiedad Q y hay que demostrar que para cualquier X se cumple la conjunción de P y Q como es una regla universal lo vamos a hacer por introducción del para todo es decir cogemos un elemento arbitrario X0 y lo que tenemos que demostrar es P de X0 y Q de X0 lo haremos por la regla de introducción del para todo y lo que hay que demostrar es que X0 cumple la propiedad y que la propiedad P y que X0 cumple la propiedad Q para demostrar la primera como tengo en la premisa esta conjunción pues si cojo el primer elemento por la primera regla de eliminación de la conjunción tendría que para todo X se obtiene la propiedad P y por eliminación del del cuantificador universal ya tengo que X0 cumple la propiedad P también a partir de la premisa de 1 por la segunda regla de eliminación del cuantificador universal tendría perdón de la conjunción tendría que todos los elementos cumplen la propiedad Q y por la eliminación de el para todo X0 también cumple la propiedad Q y eso completa la demostración vamos a verla en Isabelle como se puede formalizar esa demostración en Isabelle bien pues como hemos dicho lo vamos a hacer con el para todo ya tenemos aquí el para todo del metalenguaje que lo que nos está diciendo es coge un elemento arbitrario y con ese y demostrar que ese elemento arbitrario cumple la propiedad cogemos el elemento arbitrario A y con ese A lo que tenemos que demostrar es que se cumple la propiedad y reproduciendo la demostración que hemos hecho a mano a partir de las hipótesis usando la hipótesis por la primera regla de la eliminación de la conjunción tendríamos para todo X P de X y por otro lado bueno y una vez que lo tenemos usándolo ya tendríamos por la regla de eliminación de la conjunción que A cumple la propiedad P de la misma forma usando la segunda regla usando la hipótesis y la segunda regla de la eliminación de la conjunción tendríamos que todos los elementos cumplen la propiedad Q y por tanto el elemento A cumple la propiedad Q por la regla de eliminación del cuantificador universal como siempre podemos quedarnos solo con la estructura y dejar que la regla y las justificaciones pues lo lo infiera directamente Isabelle y como siempre también podemos hacerlo de forma automática una vez que ya tenemos las dos las dos demostraciones las dos implicaciones podemos ir podemos unirla y tener la equivalencia exactamente como hicimos en el lema anterior así que eso me lo voy a saltar lo tenéis ahí es exactamente como la misma estructura del lema anterior bueno vamos a ver la siguiente equivalencia la siguiente equivalencia es la propiedad distributiva del existencial sobre la disyunción y lo vamos a hacer también con las dos implicaciones vamos a suponer primero que si existe un elemento que cumple P o existe un elemento que cumple Q entonces tiene que existir un elemento que cumple P o Q como la hipótesis la premisa es una disyunción vamos a demostrarlo por eliminación de esa disyunción al decir que lo vamos a hacer por eliminación de la disyunción se nos va a abrir dos casos en el primer caso suponemos que existe un elemento que cumple P y en el segundo caso existe un elemento que cumple Q y en los dos casos tenemos que llegar a demostrar la conclusión los casos son análogos por eso lo he puesto en paralelo ahora tengo que demostrar que existe un elemento que cumple Q que cumple la disyunción ¿cómo lo vamos a demostrar? otra vez eliminando el existe del supuesto 2 si elimino el existe ¿qué supone? pues eliminar el existe es vamos a coger un elemento X0 arbitrario que sé que tiene que existir que cumple la propiedad P y con ese elemento por la propiedad de la introducción de la disyunción tendría que el elemento cumple la propiedad P o cumple la propiedad Q porque de hecho cumple la primera y por tanto a partir de la línea 4 ya podemos deducir que existe un elemento que cumple la propiedad P o Q el elemento X0 simplemente por la regla de introducción de la existencia y el segundo caso es completamente análogo y no lo voy a hacer ¿cómo se hace la traducción? bueno mira que todo ha estado se ha desencadenado por decir que lo que quería era utilizar la eliminación de la disyunción bueno ¿cómo hago eso? pues digo voy a usar la hipótesis que es lo que hay en la demostración de la mano en la línea 1 y le digo que quiero hacer la demostración por la regla de introducción de la disyunción en la hipótesis cuando le digo a Isabelle que lo voy a hacer por la regla de introducción de la disyunción pues pone dos objetivos este es el primer caso suponiendo que existe un elemento que cumple P este es el segundo caso bien pues vamos a ver cómo se demuestra el primer caso supongamos que existe un elemento que cumple P y tenemos que demostrar lo que hay que demostrar es que existe un elemento que cumple P o cumple Q como existe un elemento que cumple P entonces a partir de eso de este hecho podemos obtener un A que cumple P esto es lo de lo mismo que en el caso anterior porque por la regla de eliminación de la existencial y una vez que tengo que A cumple P entonces también tengo que A cumple P o cumple Q por la regla de introducción de la disyunción y a partir de este hecho usando ese hecho ya puedo demostrar que existe un elemento que cumple P o que cumple Q por la regla de introducción del existe y el segundo y en este caso es lo mismo pero ahora en lugar de partir el existe un elemento que cumple P es empezar partiendo de un elemento que cumple Q la demostración es análoga y el único cambio es que en lugar de usar la primera regla de introducción de la disyunción pues se utiliza la segunda como siempre todos estos detalles muchos de estos detalles lo podemos eliminar bueno veis que puede inferir las reglas y puede inferir también las justificaciones de todos los pasos puede inferir más puede inferir la demostración completa si le decimos que sea automática y ocultamos todos los detalles bueno vamos a ver ahora la demostración de la implicación en sentido contrario supongamos que existe un elemento que cumple P o Q y tenemos que demostrar que existe un elemento que cumple P o existe un elemento que cumple Q ¿cómo lo vamos a hacer? bien como la conclusión es una disyunción pues lo que vamos a hacer y la premisa es una existencial lo vamos a hacer por eliminación de la existencial que está en la premisa ¿para eso qué se hace? bueno pues se supone que hay un elemento se abre una caja suponiendo que hay un elemento que cumple la condición este que existe bueno pues ya sabemos le hemos dado un nombre es el X0 y con eso tenemos que demostrar existe uno que cumple P o existe uno que cumple Q como lo que estamos suponiendo es una disyunción nuestro objetivo lo vamos a demostrar por eliminación de la disyunción al eliminar la disyunción del 2 nos va a abrir dos casos un caso que sea que X0 cumpla la propiedad P y el segundo caso que X0 cumpla la propiedad P si X0 cumple la propiedad P entonces por la regla de introducción del existe ya sé que existe un elemento que cumple P y si existe un elemento que cumple P por la regla de introducción de la disyunción ya sé que existe un elemento que cumple P o cualquier cosa en particular existe X que cumple Q que es lo que quiero y la otra es exactamente lo mismo solo que en lugar de utilizar la primera de la disyunción pues se utiliza la primera de la disyunción se utiliza la segunda de la disyunción vamos a ver cómo se traduce la demostración a Isabelle esta es la demostración aquí está la demostración completa mira que ahora como lo voy a hacer por aquí al fin de cuentas lo que voy a hacer es por eliminación del existe aquí le he dicho que no haga ningún paso y utilizo ahora aquí lo que estoy utilizando es la regla de eliminación del existe yo sé en la hipótesis que existe un elemento bueno pues ese elemento que existe le doy un nombre es el A y ese elemento va a cumplir la propiedad PDA o QDA y con eso tenemos que demostrar la conclusión existe un X que cumple P o existe ¿cómo lo vamos a hacer? pues como esta es una disyunción lo vamos a hacer por la regla de eliminación de la disyunción cuando se lo decimos dice bueno hay dos objetivos el primero suponiendo que el que cumple que A lo que cumple la propiedad P y el segundo es suponiendo que A lo que cumple la propiedad Q bueno para demostrar el primero supongamos esta parte de la izquierda de la flecha supongamos que A cumple P y esto es lo que tengo que demostrar pero una vez que hemos supuesto que A cumple en P por la regla de introducción del existe ya sé que existe un elemento que cumple P y si sé que existe un elemento que cumple en P entonces por la regla de introducción de la disyunción ya tengo la tesis de de la propiedad es decir existe un elemento que cumple P o existe un elemento que cumple Q y el segundo caso es exactamente igual y la única diferencia es que en lugar de la primera regla de la disyunción la segunda si ocultamos los detalles veis que he podido quitar los nombres de la de la regla es esto el primero aquí esto no lo puedo quitar y también puedo ocultar las justificaciones y puesto oculta pues como siempre podemos ocultarlo todo y una vez que tenemos los dos lemas pues unimos en la equivalencia utilizando como siempre con la regla de la introducción del bicondicional y usar los dos lemas que acabamos de demostrar bien la siguiente propiedad lo que vamos a hacer en la siguiente propiedad que vamos a estudiar es que dos cuantificadores existenciales se puede cambiar el orden sin ningún problema bien esto me he dado cuenta de que sobra aquí no había no había ninguna hipótesis es simplemente automático bueno pues como lo vamos a demostrar vamos a ver primero como sería la demostración a mano yo sé que existe un elemento x y que existe un elemento y tal que se tiene la propiedad que el par x y tiene la propiedad bueno y tengo que demostrar que existe un y y existe un x ¿cómo? lo voy a demostrar por la eliminación del existe en uno pero bueno hay que hacerlo poco a poco sea x cero un elemento entonces sé que existe un elemento ese elemento le da un x cero y sé que existe un elemento que tiene que cumplir la propiedad p de x cero y bien otra vez vamos a hacer una eliminación del existe y este y le doy un nombre que es y cero y ahora lo único que hay que hacer es introducirlo a existe en caso contrario primero introduzco el existe del x con el x cero existe uno y una vez que introducir el existe del x con este y cero pues se introduce el existe y bueno y exactamente esa demostración pues se traduce sin más porque primero obtenemos el a después obtenemos el b y ahora después a la hora de introducir los existenciales pues cambiamos el orden como siempre se pueden ocultar detalles o se pueden ocultar todos la otra demostración es prácticamente igual y una vez que tenemos las dos la estructurada y una vez que tenemos las dos demostrar pues es cuestión simplemente de unir los dos lemas y esto también se puede hacer de forma automática bien con eso acaban las equivalencias que queríamos demostrar y el último la última parte del tema es el estudio de las reglas de la igualdad la igualdad igual que los cuantificadores y anteriormente cuando vimos las conectivas pues tendrán reglas para eliminar y reglas para introducir la regla de eliminación de la igualdad lo que nos viene a decir es si yo tengo una propiedad que la cumple T1 cuando sustituyo X por T1 y sé que T1 es igual a T2 entonces en lugar del T1 puedo usar el T2 siempre que las sustituciones sean libres por ejemplo supongamos que tengo esta igualdad X más 1 es igual a 1 más X y tengo esta fórmula esto es lo que allí sería la F si X más 1 es mayor que 1 X más 1 es mayor que 0 si yo utilizo la regla de eliminación de la igualdad utilizando la igualdad 1 ¿qué es lo que pasa? pues en donde pone X más 1 la parte izquierda la sustituyo por la parte derecha por el 1 más bien esta demostración se puede traducir fácilmente a Isabelle lo que pasa es que los nombres de la regla son distintos en Isabelle la regla de eliminación de la igualdad se llama la regla de sustitución y viene a decir si S es igual a T y S cumple la propiedad P entonces T también cumple la propiedad T y con eso la demostración del lema ¿qué sería? pues la demostración del lema es simplemente decir que quiero utilizar las reglas de sustitución también lo puedo hacer sin tener lo que escribir de la forma estructurada y también lo puedo hacer automáticamente es decir que los automatismos la igualdad el automatismo de Isabelle la igualdad también la contempla el segundo que es la propiedad transitiva lo que viene a decir si T1 es igual a T2 y T2 es igual a T3 entonces podemos demostrar que T1 es igual a T3 es decir la igualdad debe de ser transitiva en fin vamos a demostrar a las tres que la propiedad es transitiva que es simétrica y que es reflexiva bueno ¿cómo se demuestra? bien lo que aquí tengo dos igualdades voy a usar la igualdad 2 en la fórmula 1 si utilizo la igualdad 2 aquí en lugar de este T2 de la fórmula 1 ¿qué voy a poner? lo que voy a poner es el T3 y con eso ya tengo que T1 es igual a T3 y esto se traduce a Isabelle de manera automática vamos muy fácil ¿por qué? porque yo lo que estoy diciendo es que voy a utilizar la hipótesis 2 que es la que tiene la igualdad y la 1 mira que estoy imponiendo el orden en el que quiero la 2 y la 1 y simplemente la regla de sustitución esta demostración se puede hacer más corta simplemente decir usando el 2 y 1 simplemente por la regla de sustitución o todavía con menos detalle decir utilizando los axiomas y automático la segunda regla de la igualdad la regla de introducción de la igualdad es la propiedad reflexiva es decir que T siempre es igual a T y ahora entre la de eliminación y la que acabamos de ver de introducción pues vamos a demostrar la simétrica es decir que si T1 es igual a T2 entonces T2 es igual a T1 T1 igual a T2 es una premisa pero por la regla de introducción de la igualdad tenemos que T1 es igual a T2 y utilizando la primera fórmula en lugar de este T1 de aquí solo el primero del T1 pues lo puedo sustituir por la parte derecha el T2 y eso es lo que quería mirad que igual se puede hacer en Isabelle el nombre de la regla es bueno lo puse aquí antes al principio el nombre de la regla de introducción es la propiedad reflexiva y la demostración sería si quiero demostrarlo en fin aquí para que no haga nada automático le digo tengo que S es igual a S y entonces con eso ¿qué tengo? tengo por un lado S igual a T S igual a S y entonces ya simplemente aplicando la regla de sustitución pues ya tengo el resultado se puede hacer también más corto usando las hipótesis de manera automática y ya está y con eso terminamos el tema y de la bibliografía lo que os recomiendo en donde está tomado fundamentalmente es el libro de Hugh y Ryan que es el quinto de la de la bibliografía y el enlace lo podéis ver a través de la página en la documentación el libro lo tenéis aquí a ver en este tenéis una vista previa y lo que hemos estado viendo dentro del libro es el caso de la lógica de primer orden aquí la lógica de primer orden la parte de la teoría de demostración de la deducción natural de lógica de primer orden es decir el apartado 2 3 1 es en general y lo que hemos estado viendo hoy ha sido el 2 3 2 que son las equivalencias de los cuantificadores lo podéis ver en el libro os lo explico un poco más despacio y eso es todo hasta aquí ha sido el tema 3 2 2 2 3 2 3